Pero que me hable para yo escucharlo acá con Moisés, en el Skype. Diez segundos, dámelo, dime algo. 4, 5, 6, 7, 8, Jadie. Está bien, está bien. Ok, ya te escuché, Tito, dale, seguimos, vamos, nos fuimos. Y ahora sí, comienza el que más regala, Puerto Rico gana. Y ya llegó el animador más querido de Puerto Rico, Alex DJ. Stephanie, Natalia, Cabezudo, San Maestro, estamos en vivo. La vida buena, que viva Puerto Rico, señoras y señores. Vamos a comenzar el programa, que es la terapia para Puerto Rico. Usted se va a reír, la va a pasar bien y puede ganar un montón, un montón de dinero en llamada. Por vía Skype, por vía Zoom y por medio vía telefónica, así que pendiente. ¿Qué pasó? Vamos a empezar ya. ¿Qué pasó, Adolfo? Cuéntame. Y eso que llegas temprano y hacemos varios ensayos. Ok. Ese es el libreto, ¿verdad? Sí. Dile al público en este año completo, ¿cuántas veces tú me has visto con un libreto en la mano? Nunca. Pero llega temprano, ensaya, repasa todo. Lo que pasa es que todo el mundo aprende diferente. Yo soy visual, entonces yo nunca, en serio, en un año yo nunca he visto el libreto. Ensayamos las cositas y yo soy bien visual. Pero, ¡ah, esto es el libreto de aquí! Nunca lo había visto. Y lo que tarda. Oye, pero queda bien sin libreto, así que vamos a seguirlo así. Ese es el truco. Concentrémonos. Hoy tenemos el sorteo para las tres primeras cenas, cada cena es para ocho personas, de Panadería La Borinqueña. Mira, tengo la... Hoy vamos a sacar tres cenas de la Panadería La Borinqueña. Tengo por ahí la información, Panadería La Borinqueña, de mi amigo Lázaro en Caguas, con el 744-3829. Ellos están haciendo cena para el domingo, el Día de las Madres. Entonces, usted va, recoge su cena y se la lleva y llama a mano, tiene que cocinar ese día. Y nosotros hoy vamos a rifar tres cenas, cada cena es para ocho personas. O sea, que usted la busca y es para toda su familia, incluye arroz, pavo, refresco, postres, de todo, un montón de cosas. Y bien fácil, tienen que entrar a Instagram de Puerto Rico Gana, está la foto que están viendo ahora. Ajá. Ahí añaden comentarios, lo que quieran. Esa foto que está ahí va a estar en el Instagram de Puerto Rico Gana. Entra ahora mismo a Instagram de Puerto Rico Gana y le dejo un comentario en ese post. Puede decir, me encantaría ganármela, o saludos a Adolfo, o saludos a Ale, lo que usted quiera decir. Y entonces, después tenemos un sorteo. Y tienen que taggear a Panadería La Borinqueña y a Puerto Rico Gana. Míralo ahí, míralo ahí. Y ya mismito, vamos a decir, ¿quién se va a llevar una cena para ocho personas? Hoy son tres, para que se la lleve, para que el domingo la busque en la panadería allá en Cagua y se la lleve para allá, para el pueblo de usted y no tiene que hacer que mamá cocine para nada. Y me tiene intrigado porque yo armé el sobre, pero vos pusiste los nombres y me tiene preocupado. Mis amigos, ya me invito, voy a decir. Vamos a hacerlo ahora. ¿Quién es? Ahora lo voy a decir. ¿Para mañana? Mañana. Aquí nadie sabe quién va a bailar mañana. Bueno. ¿Qué ritmo es? Reggaetón. Mañana vamos a bailar reggaetón. Me preocupa. Abajo. Mañana vamos a bailar reggaetón. Y esto, en serio, ninguno de ellos sabe quién es el que va a bailar. La primera o el primer concursante que va mañana a bailar lo es ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Ahí es! ¡Está sorprendida! ¡Está sorprendida! El segundo participante que va a estar en el Baila si Puedes. Quiero aclarar que es cierto. Alex puso los nombres y nadie sabe. Está todo el mundo preguntando qué había en el sobre. El segundo participante que va a estar en el Baila si Puedes. El segundo participante que va a estar en el Baila si Puedes lo es ¡Tamara! 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 ¡Ea! ¡El 3! ¡La sorprendimos! ¡La sorprendimos! ¡La sorprendimos! O sea, el ganador de mañana va la próxima semana contra Finito y yo. ¿Y tú? Así que mañana y entonces mañana va a estar bueno, va a estar bueno porque mañana el género musical es reggaetón. ¿Y no puede ser otro género musical? No, no, reggaetón. ¡Está intenso! ¡Tamara! ¿Cómo es, Tamara? 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 ¡Es mañana! ¡Es mañana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Stop! ¡Déjalo para mañana! ¡Déjalo para mañana! ¡Esto mañana va a estar intenso, señoras y señores! ¡Mañana va a estar intenso! ¿Tú lo sabías, Natalia? ¿Tú lo sabías, Stephanie? No, porque que lo van a saber si yo lo escribí ahorita. Ok. ¡Esto va a estar intenso! Natalia, Stephanie y Tamara en el género del reggaetón. ¡Esto va a estar bueno! ¡Esto va a estar bueno! ¡Van a subir los ratings! ¡Eso es! ¡Vamos a explotar las tablas, señoras y señores! Bueno, ahora tengo el juego que a ustedes les gusta, el abecedario por 200 dólares. Gracias. Mira, escucha bien. Graduando. Llevas todo el año trabajando para graduarte de la escuela superior. Este es tu momento. Y en NUC IBC Institute desean reconocer tu esfuerzo. Nuestro país depende de ti y todos queremos que tengas éxito. Has cosechado grandes éxitos hasta aquí, hasta ahora. Pero ahora es el momento de demostrar de qué estás hecho estudiando una carrera profesional en NUC IBC Institute. Así es, llama ahora mismo al 1-800-917-8687 o accede a nuc.ibcinstitute.com y solicita orientación sobre la beca para High School Seniors. Las clases comienzan en agosto. Mira, mi amigo que está en su casa. Usted no está trabajando en este momento. Ya usted se graduó ahora de 12 de la High School. Es bien importante, no se quede sin hacer nada. Tiene las oportunidades. No hay momento de quedarse en casa y decir, no, me voy a quedar aquí viendo Facebook y viendo Instagram. No. El país, Puerto Rico, te necesita. Y los muchachos de NUC IBC Institute están esperando por ti y tenemos por ahí muchas ayudas para ustedes. Ya mismito va a estar con nosotros y jugamos. Va a estar con nosotros Tito el Bambino, ya mismito. Está por ahí Tito el Bambino, ya mismito. Ahí está. Bueno, pero ahora, gracias a nuestra buena gente de NUC IBC Institute, tengo 200 dólares y vamos a jugar el abecedario. Tengo por ahí la primera participante que lo es Jennifer. Jennifer, buenas noches. Oh, yeah. Saludos, Jennifer. Saludos. Jennifer, ¿de qué pueblo tú eres? De Peñuela. De Peñuela. ¿Y estás estudiando, estás trabajando, no estás haciendo nada? Estoy desempleada actualmente. Muy bien. O sea que 200 dólares vienen bien, Jennifer, ¿verdad? Sí. ¿Tú vives ahí en familia, vives solita? Con mi esposa y mi hijo. Muy bien, muy bien. ¿Y tus neres están ahí contigo? Sí. Dile que vengan para acá contigo para verlo. Ponlo ahí al ladito tuyo. Dale, papi. Dale, papi. Y tu esposo, ¿dónde está? Y tu esposo, ¿dónde está? No sé. Asomate. Dile a tu esposo que venga al ladito tuyo para verlo. Le dio pacho. Ahí está. ¿Cómo se llama el esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Advent. Muy bien. Tu esposo te puede ayudar, ¿está bien? Y tus hijos. Esto lo vamos a hacer familiar. Igual que a la próxima participante, se lo pueden ayudar la familia. Jennifer, tú vas a tener un minuto y 30 para contestarme todo el abecedario con cosas que yo te voy a preguntar con letras. Al final, el más preguntas que conteste correctamente, se va a llevar los 200 dólares. ¿Estás preparada? Sí. Ok. Esto, maestro. Preparamos. Listo. Tiempo. Ya. Un elemento de la naturaleza de los cinco con la letra A. Agua. Pescado. Pescado con la B. Baltimore. Cuerpo de agua con la C. Paso. Animal con la D de dedo. Delfín. Rama de la medicina con la E. Enfermería. Color con la F. Paso. Pueblo con la G. Guayanilla. Género musical con la H. Hip Hop. Película con la I. Indiana Jones. Bebida con la J. Jugo. Embarcación con la K. Kayak. Una flor con la L. Lirio. Fruta con la M. Manzana. Un mes del año con la N. Noviembre. Capital con la O. Oklahoma. Estado de Estados Unidos con la P. Pensilvania. Profesión con la Q. Tiempo. 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 Terminamos hasta ahí, mi amor. Muy bien. Jennifer lo hiciste muy bien. Pero ahora viene la contrincante de Jennifer, que es Valeria. Valeria, buenas noches. Hola, buenas noches. Valeria, ¿con quién tú estás ahí? Estoy con mi hermana Carla. Se parecen mucho, se parecen mucho. Sí. Parecen gemelas, parecen mucho. ¿De qué pueblo son ustedes? Tetrujillo Alto. Tetrujillo Alto. Tetrujillo Alto. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Viste cómo es el juego, ¿verdad? Sí. Ok. Vas a tener un minuto 30 para decirme palabras con la letra del abecedario que yo te vaya a dar. ¿Está bien? Ok. Preparada. Lista. Tiempo. Ya. Estado de Estados Unidos con la A. Alabama. Medio de transporte con la B. Bote. Género musical con la C. Gracias, Karen. Otro. Parte del cuerpo con la D. Dedos. Color con la E. Emeraldas. Un mes del año con la F. Febrero. País con la G. Groenlandia. Género cinematográfico con la H. Horror. Estación del año con la I. Invierno. Flor con la J. Jasmine. Animal con la K. Corada. Bebida con la L. Leche. Cuerpo de agua con la M. Mississippi River. Mar. Nombre de hombre con la N. Norberto. Apellido con la O. Otis. Fruta con la P. Pera. Pera. Comida con la Q. Quinoa. Medio de comunicación con la R. Radio. Radio. Prenda de vestir con la S. Paso. Utensivo. Bueno, mis amigos, producción está contando. Hoy estuvo bien cerrado. Vamos a ver quién se lleva. Quién se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de National University College IBC Institute. Que mira, comienzan los cursos en agosto. No estás haciendo nada. Es tu momento. Llama. No tienes que salir para matricularte. Llama. Busca información. Todos los cursos que tenemos para ti. Y matrículate. Puerto Rico te necesita. Y National University College IBC Institute están para ustedes. Bueno, me dicen que Jennifer sacó 14 buenas. Pero Valeria sacó 16. Correcta. Se llevó los 200 dólares. Valeria. Ahí está Valeria. Felicidades. Se llevó los 200. Brinca Valeria. Ahí está. Muy bien. Contenta. Eso es. Felicidades chicas. Se llevaron los 200 dólares. Gracias a NUC IBC Institute. ¿Qué pasa, productor? Oye, productor. Las cogimos de sorpresa. No se imaginaban que eran ellas las que iban a bailar mañana. Están todas rebelándose. No quieren bailar nadie. Están ellas. Yo no sé. ¿Tú has visto a Tamara alguna vez perreando? Tamara. ¿Tú has perreado con Tamara? Si pelié. Perreado. Ah, perre... Perreado. Acuérdate. Apenas se mueven. Imagínate perrear. Déjame ver si yo... Si yo logro recordar algún momento a Adolfo perreando. ¿Cómo? ¿Que tú tienes a Adolfo perreando? No. A ver si alguna vez... Si alguna vez yo he visto a Adolfo perreando, pero yo creo que no. No, no, no. En... Pero, te explico. Tenemos un invitado especial. ¿Tenemos un invitado especial? Exacto. ¿Que nos puede ayudar? Bueno, él... Él sabe. Él sabe. Él sabe. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. Señoras y señores, tengo volvido a Zoom a Tito, el bambino. ¡Tito! Dímelo, mi rey, ¿cómo está todo? Saludos. Baila conmigo. Yo sé que te gusta el meneo. Baila, baila y no digas nada. Reggaetón fue lo que pidieron y esto es un perreo. Tito, qué bueno que estás con nosotros. Tito, mañana tengo a la chica en una competencia de perreo. ¿Qué tú crees de esto? ¿Las dos modelos y la productora? Bueno, eso va a ser, eso va a ser algo interesante. Yo vi ahorita aquí desde que estoy conectado a la productora que le iba hasta abajo sin miedo rápido. ¿Verdad? ¿Verdad, Tamara? ¿Verdad? Sí, no. Oye, la vieja Tamara rápido rompió la pista, rápido. Tito, qué bueno escucharte, qué bueno hablar contigo. Cuéntame, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Mira, pues estamos disfrutando, porque te tengo que decir la verdad, he aprendido a disfrutar el momento que puede parecer de dificultad. Hemos trabajado físicamente, espiritualmente, estamos moviéndonos. Yo creo que este momento es bien importante que la gente que está en su casa, que quizás está llenando su alma de tanta negatividad de las noticias, si aparte de eso por un momento y empieza a creer en el lado positivo, no positivo, tóxico, porque hay personas que hablan positivo sin hablar la realidad de lo que está pasando. Sí sabemos que hay un problema. Pero entonces, si le sumamos a ese problema más problema, ¿cuál es el resultado? Crisis. ¿Qué pasa? Eso es, esa es la verdad. Ahora, si yo soy un positivo que tengo una mentalidad positiva real, entiendo que en el desierto donde quizás estoy pasando un momento de dificultad, puedo traer un momento agradable, puedo buscar reinventarme, puedo buscar convertirme en una persona que cuando nos abran la puerta sea una señora, una persona reconstruida, pues entonces estoy siendo una persona positiva realista. Claro. Oye Tito, estuviste el otro día en un concierto virtual, quedó bien chévere. Se lo vieron un montón de gente, estaba ahí en el concierto virtual que hiciste. No, estoy sumamente contento. Te digo que ya estamos preparando para un mes y medio el próximo. Eso ya, gracias a Dios, salimos número uno en Puerto Rico. Más de 130 mil personas han visto ese concierto. La canción del meneo ya pasó al millón de views. Muy contento. De verdad que, óyeme, realmente estoy feliz porque hemos sido personas que Dios ha escogido en este tiempo para llevar la alegría a las personas, para llevarle transformación a las personas. Y estamos llenos de alegría. ¿Qué te puedo decir? ¿Contento? Tito, tú eres la persona indicada. Que yo quiero una contestación de esta pregunta. Porque he visto tu trayectoria desde Héctor y Fades, desde que empezaste. Yo soy fan de ustedes, de lo que era Héctor y Tito. Tito, tú sabes que la fama, el dinero, muchos lujos, cambia a la gente. Cambia a la gente y algunas veces no para bien, para mal. Pero lo que es Tito el Bambino siempre ha estado en la línea de humildad, de tranquilo, de trabajar, de no estar en esta de... No quiero criticar a nadie, obviamente, pero de esta de ser, de demostrar lo que tiene o demostrar que tiene tanto dinero. Te has mantenido en esa humildad. ¿Qué tú entiendes que sea importante para los chicos que te están viendo? Porque ustedes son unos modelos de todos los chicos que quieren ser reggaetoneros, que quieren ser artistas. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a esto? Mira, lo más importante, porque te tengo que ser justo, y yo también he pasado por el momento donde quizás he querido tomar la gloria de Dios prestada y también he tenido ese momento de, como decimos nosotros en Puerto Rico, de que uno sí ha crecido. Pero lo más importante es que Dios siempre ha llegado a tiempo a ubicarme y decirme, hey, papá, tranquilo, que soy yo. Si no estoy yo, no eres nadie. Entonces, lo importante es que, mira, la gente tiene que entender no tan solo la música, sino en las relaciones, en la vida actual, porque yo he conocido gente que no tiene un peso encima y tienen el ego más arriba que uno que quizás es millonario, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que lo más importante es que la gente tiene que entender que todo lo que somos hoy día, que todo lo que poseemos hoy día, que todo lo que vivimos hoy día es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios tiene compasión, gratitud sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que todo lo que tenemos es prestado, porque ahora mismo yo te puedo decir que si yo tengo propiedades a nombre mío, que puedo tener quizás un carro a nombre mío o dos carros, o quizás puedo tener un buen reloj o dos relojes o tres. Pero la realidad de la vida es que eso es prestado, porque cuando yo me vaya de este mundo yo no me voy a llevar eso conmigo. Entonces, ¿por qué cambiar nuestra personalidad por lo que poseemos si no nos podemos llevar eso a la tumba? Claro. Sin embargo, cuando tú empiezas a poner claro en tu mente de que todo lo que posees, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, tus hijos, y empiezas a ponerlos en las manos de Dios para que Dios transforme y guíe eso, tú vas a entender que todo lo que haces y todo lo que tienes es por gracia, obra y misericordia de Dios. Claro. Tito, me encantó, me encantó tu respuesta. Tito, pero ahora yo necesito, tú sabes que este programa Puerto Rico Gana es para que el público, la gente gane un dinerito y que se rían con nosotros, ¿verdad? Mira, ese programa es el verdadero programa de la sociedad del dinero. Ahí está para que la gente goce y gane. Eso es, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Mira, Tito, yo quiero regalar mil dólares por teléfono a alguien. Escucha cómo lo vamos a hacer. Yo tengo aquí una tablita que nosotros aquí cada uno va a poner un número a lo loco. Y entonces yo necesito que tú me des un número del 0 al 9, el que tú quieras, para ponerle la tablita que vamos a llamar a esa persona en vivo. Y si la persona me contesta, Puerto Rico Gana, se lleva mil pesos. Dame un número, Tito, del 0 al 9. ¿Pero la persona lo va a escuchar o no? Dame un numerito, un solo número, del 0 al 9, un número. El 7. El 7. El 7, está bien. Apuntamos el 7. Ya Tito nos dio el 7. Y ahora, Tito, mira cómo pasa. Van a ponerle el 7 y entonces cada uno de los talentos que tenemos aquí de producción, de los técnicos, ponen un número a lo loco. Y entonces vamos a llamar a ese número. Si la persona, cuando yo le diga, si te quedas en casa, ella me dice, Puerto Rico Gana, le regalamos mil dólares. ¿Entiende ya? ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! La persona no sabe que la estamos llamando. Nadie sabe realmente qué número es. Le queremos dar esa sorpresa. Y si la persona me dice, Puerto Rico Gana, obviamente, que esté viendo el programa o que conozca la dinámica, le vamos a regalar mil pesitos para que se lo lleve en esta cuarentena, Tito. Entonces, ahora... Para que goce, como dice Teo Calderón, para que te lo goce. Para que te lo goce. Ya, vamos a hacerlo. Ok. Ajá. Ajá. Voy con el 787 primero. Todos los 787 preparados. Hoy se van. Tito nos trae suerte. ¿Cómo es? Vamos para el 939. 939. Subo un poquito aquí el micrófono de aquí, Moisés. El del piso. 939. Detención. Ay, señor. Estoy nervioso yo. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Nervioso estamos todos. Tú te imaginas que sea mi número. Guau, JD, pero ya tú sabes el número mío. No, intenta otra vez el 787. No sirve. No sirve este número. Ah, le marca bien. Está marcado ahí. Que la señora esté esperando la llamada. Tito, hoy no pudo ser, pero gracias por haber estado con nosotros. Estamos aquí a la orden para ti, Tito. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias por lo que hacen por el pueblo de Puerto Rico, de llevar la alegría que hace tanta falta. Los quiero. Bendiciones. Tito, y desde ahora te vamos a invitar para que cuando pase todo esto esté con nosotros aquí. ¿Está bien? Claro que sí. Dios los bendiga mucho. Gracias. Nos vemos, Tito. Dios los bendiga. Ahora vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Gana, gana. Puerto Rico. Puerto Rico. Gracias. Gracias.